¿Qué va a aprender? Usted aprenderá a nivel general a calcular la fuerza, el trabajo, la energía y la potencia necesarios o determinados en el funcionamiento de los dispositivos mecánicos y fenómenos naturales aplicando los conceptos de las leyes de Newton. De forma específica aprenderá a ejecutar los siguientes criterios de desempeño. Descomponer vectorialmente las fuerzas aplicadas a dispositivos mecánicos. Aplicar los conceptos de fricción o rozamiento entre cuerpos. Definir los puntos de aplicación de las fuerzas y sus reacciones. Diferenciar los conceptos de trabajo y energía. Resolver situaciones de cuerpos en movimiento que realizan trabajo mecánico con respecto al tiempo. Aplicar las ecuaciones de energía y su relación con el trabajo. Diferenciar los fundamentos de Newton y Einstein entre estática y dinámica. Resolver situaciones de cuerpos en movimiento que realizan trabajo mecánico con respecto al tiempo. Aplicar las ecuaciones de energía y su relación con el trabajo. Reconocer la relación entre fuerza, tiempo, velocidad y trabajo mecánico. Reflexionar sobre su vida con los conceptos entre la estática y la dinámica. Diferenciar los conceptos de trabajo, potencia y energía. Aplicar los conceptos de equilibrio. Aplicar las leyes de Newton en el movimiento rotacional. Predecir los acontecimientos reales cotidianos, implementando las unidades de medición de la longitud, la masa y el tiempo y las relaciones entre sus unidades. Velocidad, aceleración, fuerza, trabajo, energía y potencia. ¿Cómo lo va a aprender? Aprender a ejecutar los criterios de desempeño a través del estudio de las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación, reconociendo fuerzas y fricción en máquinas industriales, aplicando fuerzas internas y externas en términos de trabajo, energía y potencia. Deberá realizar tareas interactivas de aprendizaje de carácter formativas y sumativas. Tenga presente que al inicio de esta unidad llevará a cabo la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación, denominada Confrontando mi saber, que busca reconocer qué tanto sabe sobre lo que va a estudiar y en la que deberá realizar tareas interactivas de aprendizaje formativas. Al final de esta unidad también realizará la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación, denominada Reconociendo lo aprendido, en la que da cuenta de todos sus aprendizajes adquiridos a través de las tareas interactivas de aprendizaje formativas y sumativas. Hasta este momento ha aprendido a identificar los tipos de movimientos presentes en diferentes contextos y a determinar tiempos, posiciones, velocidades y aceleraciones, variables que intervienen en procesos productivos, sistemas mecánicos, elementos de máquinas o en la misma cotidianidad, pero no hemos estudiado las causas que producen dichos movimientos. Establecer las causas de los movimientos nos permite controlar dichos movimientos y tener criterios reales a la hora de tomar decisiones importantes. La rama de la física mecánica que estudia las causas de los movimientos se llama dinámica y a diferencia de la cinemática que planteó Galilei, que estudia el movimiento pero no sus causas, en la dinámica se estudian las causas que lo producen y fue planteada por Newton. Las demostraciones realizadas por Isaac Newton, presentadas en sus tres leyes y en la ley de gravitación universal, unificaron las teorías del análisis de movimientos. Estas han sido y seguirán siendo en gran parte, al igual que lo aportado por Galilei, la base de la física clásica y moderna. Sus principios están en muchas situaciones cotidianas que están presentes de manera constante e independientes del tiempo que transcurra o haya transcurrido, por eso se han convertido en leyes naturales. Sus teorías de movimiento, objeto de estudio en la dinámica de cuerpos o partículas, representan el principio de la evolución de la tecnología. Esta evolución ha avanzado de acuerdo a los principios, entre otros, de las leyes de Newton. La introducción a la física mecánica, específicamente a la dinámica, es una oportunidad para que analice los diferentes tipos de movimientos, establezca sus causas y determine sus modelos matemáticos, importantes para tomar decisiones de control de variables que intervienen en procesos productivos, sistemas mecánicos o elementos de máquina. El propósito de esta unidad didáctica es estimular su capacidad de análisis suficiente para observar la realidad física como un sistema de propiedades o atributos físicos observables, medibles y contables, de llevar una propiedad o característica física de un cuerpo o situación determinada a la comparación real con una unidad de medida establecida y normalizada, de expresar cada propiedad o atributo físico en forma lógica y numérica y poder cuantificar dichas propiedades en cantidades reales. Para la unidad didáctica, esta capacidad es muy importante y útil para la comprensión de la realidad, su relación con la física y su aplicación en la cotidianidad de lo natural y social.